Ya estamos prácticamente sobre el remate de la Turingia, este gran acontecimiento social, si se quiere, que organizan siempre. Sí, tendremos nuestro 27º remate de las cabañas, la Turingia y la Lucila, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Ercilia. Justamente, ¿cuándo es la fecha y qué va a presentar la Turingia? La fecha es el viernes 16 de agosto y presentaremos, como todos los años, alrededor de 70 toros brangos, entre negros y colorados, y habrá, de nuestra parte, 120 vaquillonas, brangos negros y colorados, todas preñadas. ¿Animales rústicos nacidos y criados en el norte de Santa Fe? Sí, obviamente. El brangos de la Turingia se caracteriza por eso, que es un brangos distinto al resto, es un poco más asegusado y por ende tiene mayor rusticidad. Y con la fertilidad necesaria para dar un ternero por año. Claro, claro, sí. Es un animal muy adaptado a la zona, y no solamente a la zona de aquí, sino inclusive más al norte. Nosotros estamos llevando toros hasta Salta y hasta Formosa, y realmente nos está yendo muy bien a nuestros clientes con esos animales. ¿Qué condiciones generales van a presentar? Bueno, es un año un poco difícil, va a haber 90 días libres. Y ese día se va a terminar de completar la financiación, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahí vamos a determinar cuál es el plazo que vamos a estar en total, posiblemente con algo más, pero con interés. ¿Tarjetas todas? Tarjetas, todas las tarjetas, sí. Por otro lado, también ustedes han implementado hace un par de años el canje de terneros por toros, ¿no es cierto? Sí, habrá la opción para los clientes que quieran hacer canje por terneros, y está disponible esa opción. ¿Por otro lado, la firma martillera? La firma martillera va a ser nuevamente la firma Madelan S.A. de Buenos Aires, que tiene toda su rete de representantes en el norte, así que nos va a seguir acompañando. ¿Flete? Flete gratis, tanto para macho como para hembra. Así que, Peter, entonces, ¿cuándo es el gran remate de la Lucila y la Turingia, en este caso? ¿Y en dónde va a ser también? Sí, en la localidad de Ercilia, en la Sociedad Rural de Ercilia. La Lucila y la Turingia tendremos el viernes 16, nuestro remate anual, con la Lucila y la Turingia. Cabañas, la Lucila y la Turingia invitan al remate de reproductores a realizarse el viernes 16 de agosto en Ercilia. Saldrán 150 toros, 200 vaquillonas y 6 caballos criollos. Flete gratis, importantes plazos, todas las tarjetas, consultar canje por terneros.